Como el primer entrevistado de este 2022 y siendo nuevo jugador del equipo Edil. Qué lindo reto te toca, Emi. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. Hola, Sergio. Qué gusto saludarte también. El gusto es mío también. La verdad, una alegría siempre charlar con ustedes. Y, bueno, tengo el honor de salir primero, como dijiste vos. Así que, bienvenido. Emiliano, a ver, repasando un poco tu número, las estadísticas, cumples esta temporada 10 años en el fútbol peruano. Con muchos equipos de por medio, con dos subcampeonatos en el equipo de Real Garcilaso, hoy Cusco Fútbol Club. ¿Qué significa para ti esta nueva temporada, este nuevo reto? Y más aún, un equipo sumamente importante como es Deportivo Municipal. Bueno, si bien lo dijiste, yo la verdad soy un agradecido del fútbol peruano, de este país también, que más allá de lo futbolístico he conocido gente maravillosa y siempre me ha abierto las puertas en todos los lugares donde me ha tocado estar, en Cusco, en Cajamarca, en Trujillo, acá en Lima. La verdad que soy un afortunado y la verdad estoy muy feliz. Mi familia está muy feliz también de ser parte también del fútbol de acá, de sentirnos ya uno más acá en Perú. Entonces, muy feliz por ese lado, por lo personal. Y ahora no es la excepción este nuevo reto, este nuevo desafío con Muni. Espero en lo personal poder, después de tanto tiempo, todavía no he podido lograr un campeonato nacional. Y bueno, es una espinita que todavía tengo ahí, que no quiero terminar mi carrera sin haber logrado eso. Así que bueno, ojalá que este sea el año, porque estoy en un club que está haciendo las cosas muy bien administrativamente. La verdad, desde el primer día que llegué me sorprendió para bien. Muchísimas cosas que a lo mejor en el fútbol peruano no se acostumbran. Y bueno, siempre es bienvenido para que...